Pues aquí empezamos la lectura con la justicia, es justo ya cerrar un ciclo de una vez por todas, salir de ese estancamiento, mirar por uno mismo y avanzar hacia el propio santuario, es decir, hacia lo que se está buscando, escalar la montaña, el espíritu, ir los dos juntos, el sol, la luna, esas energías que no pueden estar separadas, entonces el estar luchando con uno mismo, estar luchando contra más personas y al final esto puede parecer una circunstancia adversa, pero en realidad es una realización y al mismo tiempo una gran oportunidad. Mirar por uno mismo siempre es una gran oportunidad, cerrar un ciclo ya porque es justo cerrar un ciclo, ya la justicia divina está ahí diciendo, ya es tiempo, no se puede tirar, no se puede estirar esto más, ya ha llegado al límite y hay que ir hacia ese progreso, hacia esos sueños que es el estar juntos. Lo que se está dejando siempre para después, suelta resistencias. Me dice, nunca se hubiera podido imaginar cómo el dejar o querer hacer un cambio de filosofía de vida, el hacer cambios en la vida de una persona nunca jamás se hubiera podido imaginar a cuántas adversidades se enfrentaba. Es decir, mientras uno está bien en su zona de confort, mientras uno está estable y ahí está aguantando lo que tenga que aguantar porque parece como que la vida es así y no se puede hacer nada, en el momento en que empieza a removerse todo y viene ese cambio, hay que ver cómo empiezan a caer todas las máscaras de todo. Aquí hay una fuerte conexión, una circunstancia de que al final es como que alguien quiere estar mandando de los demás y es a lo que se está revelando esta persona en este momento, ¿no? Aquí hay alguien que quiere mandar, pero bueno, mientras que todo estaba bien y no abría la boca, todo perfecto. En el momento que abre la boca ya se da cuenta que está totalmente dominado y con unas condiciones por otras personas o haces esto o aquí se acaba la historia, es como ultimátum de si no hace lo que quiere la otra persona, se acaba todo, ¿no? Se destroza todo, olvídate de todo lo que haya podido haber. Entonces al final es como, bueno, sí, hay que saber dominar esta situación, salir de esta zona estancada, mirar por uno mismo, pero con prudencia, con prudencia, porque sí que se está yendo hacia una destrucción, pero también a una recuperación, a una recuperación de la felicidad, del estar compartiendo la felicidad con los demás, de tener una buena comunicación entre lo que son el masculino, el divino femenino y la divina femenina y el divino masculino. ¿Por qué para tener una cosa tiene que romper con otra? ¿Por qué si está en una circunstancia estable y con una gran posición material? ¿Por qué si quiere ir hacia esa conexión todo se tiene que romper, no? Entonces esto es una guerra, algo inentendible. Es justo salir de ese bloqueo. Es justo salir de ese bloqueo, llamar a la persona que se ama, hablar de los sentimientos, decir qué es lo que se está sintiendo, qué es honesto. Es una más, es una más. Entonces alguien le dice esto, entonces es como que no entiende. Es momento de llevarse este bloqueo. Es justo de poder tener una unión con la persona que realmente se ama, es justo avanzar y ponerse en contacto, ¿no? Defender con lo que tenga que defender por sus propios valores y sus propios principios. Aquí no está entendiendo por qué tiene que perder algo para encontrarse con otra cosa. No lo entiende. Entonces, claro, ha llegado un punto en el que los cambios es que son inminentes, tanto para poder hablar contigo como para poder hablar con estas personas que no entienden y tienen muchísima rabia. Muchísima rabia. Porque el avance está ahí, en la comunicación contigo, el poder formar contigo una familia, en que todo funcione bien, dominar esta situación, los cambios que sean positivos, ¿por qué se tiene que pegar con alguien? ¿Por qué tiene que discutir con alguien? ¿Por qué tiene que estar lidiando con él? ¿Por qué tiene que tener este conflicto porque quiere estar contigo? ¿Por qué no puede mirar por sí mismo e irse contigo a donde quiera? ¿Por qué tiene que bloquear sus finanzas si quiere irse contigo? Porque no puede hablar de sus sentimientos. Todas estas preguntas son las que se hace esta persona. ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como que está esperando la aprobación de los demás, el hablar con todo el mundo, mirar por sí mismo. Ahí hay algo que está defendiendo, algo que va con él o con ella y es como con mucha furia diciendo esto es lo que hay, esto es lo que quiere y se acaba la historia, ¿no? Porque es donde quiere, o sea, en este momento donde está poniendo sus fuerzas es en el que todo el mundo se entere de lo que quiere hacer. Sigue teniendo miedos porque sigue teniendo miedos porque está haciendo las cosas pero sabe muy bien qué es lo que hace. Es decir, a voces, aquí están a voces y hablando todo el mundo de las voces que se dan con esta circunstancia pero sabe perfectamente lo que dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que está siendo prudente en esta situación a la hora de hablar. Es decir, dice lo que le interesa que sepan para que no pueda y que al mismo tiempo no haya nada que pueda ir en contra de lo de ella. Es como si está buscando personas que le apoyen en esta historia. Le duele el alma porque le duele el alma, llora mucho, sobre todo por las noches, se encierra con sus propios pensamientos a qué es lo que ha ocurrido a lo largo del día, qué es lo que va a hacer, veo que escribe, veo que escribe también. Se coge nota de todo y de todo lo que acontece con todas las personas para ver, para desenmascarar qué es lo que ocurre, quién realmente tiene que estar a su lado y quién realmente no, quién le deja estancado o estancada y quién le hace progresar. ¿Cuál es esta nueva filosofía de vida? Porque claro, mientras que habla a gritos lo que con fuerza, lo que quiere contigo, que quiere hablar contigo, defendiendo el poder estar juntos, también está viendo quién en su entorno, cómo los demás le corresponden. Es decir, si salía con un amigo o con una amiga a tomar café todos los días, este amigo cómo responde. ¿Le apoya o le da la espalda? Y así, así es como está, se está delatando todo en su entorno. Que al mismo tiempo esto es algo favorable, porque sale de un círculo vicioso. Bueno, pues diciendo su verdad, no tiene miedo a nada ni a nadie, ya ha sufrido bastante, ahí hay una llamada real, porque es una llamada real, a ti te va a estar llamando, a pesar, veo que ahí aún hay personas que le están apoyando, veo que se va a hacer una celebración, se va a encontrar el equilibrio. Veo ahí que vais a estar los dos disfrutando. Y es como si estuviera diciendo, los que quedan son los que tienen que quedar, los demás no hacen falta. Yo estoy bien, tú! Yo estoy bien, tú. Lo de esta es la manera que tenemos que dejar el equilibrio. Es como si estuviera hablando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a todo! ¡Vamos! 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 Y esta persona lo que está viendo por las noches mientras se escribe y se da cuenta de si esto es un error o no es un error, lo que está viendo es que realmente esto es una nueva forma de ser y de vivir. Aquí algo crece lentamente pero crece y llega a una sanación, es decir, el ponerse en contacto contigo, el hablar a los demás, el estar como un maestro o una maestra con toda su fuerza enseñando que los valores, esto le lleva a un progreso, es decir, lo mire por donde lo mire, aunque haya preocupación, pero veo que esto es un progreso, además veo que va a hacer una reunión con sus seres más allegados para hablar sobre esto, pero ya seriamente, ya con seriedad, es decir, el estar contigo lo ve positivo por todas las partes y esto es lo que quiere hacerle ver a las personas que están con él o con ella. La flor que crece y crece y crece, quiere quitar el bloqueo que hay entre vosotros dos y que reconozcan vuestro amor y que estáis protegiéndose constantemente uno y el otro. Esto es una gran oportunidad, el sol y la luna, sois dos personas inseparables, al menos energéticamente. La flor que crece y crece y crece y crece y crece. Esta nueva filosofía de vida veo que va a llevar a una transformación a muchas personas. Y va a llevar a una transformación a muchas personas. Aquí viene una ruptura de creencias total en la que los beneficiados sobre esto va a ser para los más pequeños del entorno, porque las personas adultas son ejemplo de los pequeños y los beneficiados van a ser ellos porque son los que conforme vayan creciendo y cogiendo experiencia, su forma de comportarse con los demás va a ser también diferente, lo cual es positivo. ¿Ves? Ahí está el cuadro que nos habla de cambios positivos. Y de empezar desde la fuerza del sol, ¿no? Éxito, porque llega una liberación. Llega una liberación para los más pequeños porque es que si te das cuenta, una, dos, tres cartas en donde nos habla de una transformación y de cambios positivos para los niños. Para los más pequeños. Y esto, tómalo como resuene contigo. Pueden ser niños, pueden ser hijos o pueden ser personas que transitan por la misma hacienda que vosotros y vosotros podéis enseñarle a esas personas a que transiten de mejor manera. Por lo cual, aquí ya también me está hablando de un trabajo terapéutico de con otras personas que se encuentran en esa misma hacienda para darles luz. Se les quita la venda de los ojos. Aquí hay una transformación, siempre con mucha prudencia en este cambio de ciclo para todos en conjunto. Veo muchas personas en esas terapias, apuntándose en esas terapias para hacer cambios de ciclo, para hacer cambios en su vida. Veo aquí una maestría y una sincronía, el kundalini, ¿no? El despertar del kundalini. El sol y la luna nunca pueden estar separados. Entonces, esto es algo que va a ser reconocido, el amor del emperador y la emperatriz. Esto es hermosísimo. Y la victoria, y la victoria, y la graduación de que este trabajo de almas llamas gemelas finalmente es realizado. Ahí hay una graduación. Y qué hermoso. Porque el camino... Es para valientes. Y el camino... Es que veo que vais a estar... Aquí veo que estáis enseñándole a otras personas, ¿no? La energía de las almas llamas gemelas está llevándoos a trabajar como terapeutas a muchos de vosotros. Y si no, pues estar ayudando a otras personas que transitan por la misma circunstancia. Veo buscando gente que os busca. Veo ese despertar. Veo esa fuerza, ¿no? Al final es ya no tener ningún tipo de vergüenza de ser como se es. Totalmente transparente. Esto es lo que hay. Y ahí viene ese cambio de ciclo, ¿no? Se acabaron las vergüenzas y se acabaron todas las circunstancias que llevan al mal. Victoria. Victoria. Victoria ya sobre todo para todas las personas que vais a estar ayudando con esto. Es increíble. Es increíble porque es como cuando pones muchas fichas del dominó y tiras una ficha y empieza a caer todo el resto. Pues va a ser así. Y ahora me voy al Casanova y vamos a ver... Hay algo más que tengamos que saber sobre tu alma llamada gemela y lo estamos viendo. Y ahora me voy al Casanova y vamos a ver... Donde merece la pena para eliminar todas las sombras. Reajustando sus propias energías. Reconociendo por qué ha estado estancado o estancada. Al final esto tenía que ser sabido. Esto tenía que saberse porque esto no se puede esconder mucho tiempo. Al final alguien lo descubre. Reconoce que arruinó esta situación. Por ser demasiado superficial. Pero al final el que esto se ha visto y esto se vea que es el amor. Pues al final es como decir ya... ¿Qué se tiene que esconder? Nada. Donde quiero poner la energía es en buscar, volver a tener esta relación contigo. Porque es una relación súper bonita. Además, después de todo lo que habéis pasado los dos juntos, que los dos sabéis lo que habéis atravesado por separado, pero no hace falta. Lo que hay en el interior de cada uno es algo que no se puede explicar con palabras. Eso es un misterio. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí dentro? Pero sí, esa energía, el estar uno enfrente del otro se nota considerablemente y es una atracción mucho más viva la que se tiene uno por el otro. Esta situación dice que le llevó a la ruina, le llevó a una situación karmática, en no haber luchado por vosotros, en no haber dicho la verdad. La persona sabe perfectamente que él o ella misma se quedó ahí en parón por ser una persona que no profundizaba y al final el destino se lo ha puesto de frente. El destino le ha dicho, mira cómo estás y mira por qué. Vive un karma. Al final se ha visto su situación karmática, le da muchísima rabia, no quiere ni ver lo que ha podido ocurrir, es decir, todo lo que ha ocurrido es que no quiere ni verlo, ¿no? Es como que ha puesto ahí un tapón, ya todo ha pasado o está pasando, ya no quiero verlo más y a mí a esta persona lo que le apetece ya es tener esa unión. Y esa es la verdad. Esta es la verdad. Hablar con claridad. El fuego abrasador de su interior por lo que sueña, porque esta persona sueña y se queda muchas veces mirando al cielo, sintiéndose realmente mal, porque no ha sabido hacer las cosas. Un nuevo ciclo, una nueva historia. Esta persona me está diciendo, bueno, esto es bastante íntimo, pero me está diciendo que muchas noches se ha estado imaginando amándote, se ha imaginado a vosotros dos amándote. Eres dulce, una persona tierna con quien se puede hablar y con quien ha tenido mucha paciencia. Esta conexión ha estado al punto, al borde de locura. Porque al final todo se ha terminado destapando, ¿no? Lo miserable que ha seguido. Lo que más le, en este momento, lo que más le está doliendo, lo que más le está restruciendo es el no haber dado la oportunidad de haber hablado contigo. Porque sí es cierto de que aquí dice que eres una persona con la que se puede hablar, pero también la comunicación no ha sido algo que le interesara. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco pensaba que esto quedaría de esta forma. Entonces, lo que más se lamenta en este momento es no haberse dado la oportunidad de haberte conocido en vez de tener una situación tan egoica, de superficial y no haber dado la oportunidad de que sabe que eres una persona con la que se puede dialogar, pero no se ha dado la oportunidad de hacerlo contigo. Aquí hay que ir con pies puntillas, porque se malinterpretan las cosas y no quiero que hayan malinterpretaciones. La mente abierta sí, desde luego, pero malas interpretaciones no. Entonces, pues eso, comimos un poco la cabeza en no haber dado la oportunidad y buscar lo que estaba buscando con una persona que juzgó y luego resultó ser todo lo contrario a lo que pensó que era.